Un avión ruso de transporte militar IL-76 se estrelló este martes 12 de marzo en la región de Ivanovo, en el centro de Rusia, con 15 personas a bordo, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El motivo de la catástrofe fue el incendio que se declaró en uno de los motores del aparato que se habría desprendido en pleno vuelo, según datos preliminares. La nota oficial da por muertos a los 15 ocupantes, 8 tripulantes y 7 pasajeros que efectuaban un vuelo de instrucción tras despegar el aeródromo Severny. El IL-76 se precipitó contra la tierra en una zona boscosa cerca de un cementerio en el norte de la capital regional, a menos de 300 kilómetros de Moscú. El piloto intentó reconducir el avión y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeródromo, pero fue incapaz de enderezar el rumbo y evitar que el aparato se estrellara. En el video grabado por un testigo ocular y recogido por el portal BASA se puede ver cómo arde uno de los alerones del IL-76 justo antes de la colisión. La Comisión de Investigación del Mando Central de las Fuerzas Aéreas Rusas se desplazó al lugar para esclarecer las causas del siniestro. La tragedia coincidió con un ataque masivo con drones por parte de Ucrania contra una decena de regiones rusas, en vísperas de las elecciones presidenciales en este país. A finales de enero, un IL-76 ruso con 65 prisioneros ucranianos a bordo fue derribado supuestamente por Kiev en la región de Belgorod, según denunció el Comité de Instrucción de Rusia, según F.